A la una, a la una, en nubiate, macarrú, macarrú, macarrú. A la edu, a la edu, es tu tziquille, pensabú, pensabú, pensabú. A la edu, a la edu, es tu tziquille, a dormir, a dormir. A la edu, 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 a la edu. Saluta, pues, saluta, pues, Madonna Bella, solo nos se muere más tinta esta guerra. Saluta, pues, saluta, pues, Madonna Bella, solo nos se muere más tinta esta guerra. Saluta, pues, saluta, pues, saluta. yo no andavi, no andavi, no andavi Allí se, allí se, a camellas robami, robami, robami Allí se, allí se, tu tuppes mamma, tanto café, tanto café, tanto café Allí se, allí se, tuppes mamma, tanto café, tanto café, tanto café Saluda, fui, saluda, fui, madonna bella, solo no se morirá estinta a esta guerra Saluda, fui, saluda, fui, madonna bella, solo no se morirá estinta a esta guerra Tuto, yo no paseando, paseando, paseando nu la ure wagapum, du wagapum, du wagapum Cuando se chena vas provocando, vas provocando, vas provocando Saluda, pues saluda, fue Madonna, Bel Solo no hice morir, más tinta esta güer Saluda, pues saluda, fue Madonna, Bel Solo no hice morir, más tinta esta güer A la una, a la una y no piante, macarrón, macarrón, macarrón A la tuya, a la tuya, tu chiquillos, pensabu, pensabu, pensabu A la tuya, a la tuya, el momento de dormir, dormir, dormir Tal Buenas noches, a la tuya, a la tuya, la tuya, abu, pensabu, pensabu No La Tuya, la tuya, confeito, ten すIO la quea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!